Es con algo relacionado también a hechos judiciales, le estamos dando seguimiento a el juicio que se está llevando en contra del supuesto asesino del hermano de Elvis Martínez, Joel Martínez. Me dicen que le han dado tres meses de medida de coerción en lo que se investiga el caso, vamos a ver las fotos y tal y todo lo demás. Estos tres meses de coerción le han sido cedidos... Ese es el que supuestamente lo mató. Exactamente, el que vemos en pantalla le han sido cedidos para que sus abogados metan pruebas que obviamente pongan a favor a su persona en el caso en cuestión, ya que hasta el momento no han puesto ni han insertado ningún tipo de prueba que favorezca a él en su acusación. La semana pasada habíamos dicho que habían pospuesto esta situación, esta audiencia, entonces en esa audiencia que se realizó determinaron esto, tres meses de medida de coerción, o sea que esto va para largo. Correcto, yo creo que en este caso Elvis, a pesar de ser una figura pública, no ha ejercido tanta presión porque creo que no quiere abusar, como la mayoría lo hacen, con la justicia. Pero qué bueno que por lo menos con tres meses se logre investigar y si realmente este muchacho asesinó o no al hermano de Elvis Martínez. Voy a ratificar la información que dijimos hace aproximadamente 15 días. Tengo la información que me llega es que si era un muchacho decente, trabajador, que fue a comprarle de hecho el alimento a sus hijos, a su hijo y todo el cuento, y en esta manifestación siempre paga el que menos tiene que ver. Ya lo sabe, el tiro se le pega al que no está en nada y sobre todo a los mirones. Ahora yo invito a Elvis Martínez a este programa, me gustaría tenerlo aquí con nosotros para que nos converse sobre su experiencia y qué realmente él espera de la justicia dominicana y que se haga en este caso. Porque su hermano ya murió, ya no va a revivir con una pena grande, corta, lo que sea. Lo que sí queremos Elvis es que tu familia esté más tranquila y también queremos que tú nos des tu punto de vista y a ver si efectivamente te quedas en Estados Unidos o regresas también a vivir aquí a República Dominicana.